Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les mostraré como podemos hacer cuando cambiamos de un teléfono a una plataforma diferente. Es decir, si tienes un teléfono Android, decides cambiarlo por un iPhone. Y obviamente al hacer este cambio, vas a necesitar seguramente pasar toda tu información importante, entre ellos tus conversaciones de WhatsApp, junto con todo su contenido como imágenes y videos a tu nuevo teléfono. Este procedimiento debería resultar bastante fácil si lo haces en la misma plataforma, por ejemplo de iPhone a iPhone o de Android a Android. Sin embargo, si lo haces desde un sistema operativo a otro sistema operativo diferente y no tienes las herramientas adecuadas, podría resultarte un dolor de cabeza. Es por eso que hoy te mostraré cómo puedes hacerlo sin complicaciones y lo mejor de todo sin perder tu información valiosa. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Como pueden ver, acá tengo un teléfono Android del cual me interesa respaldar sus conversaciones y toda la información dentro de la aplicación WhatsApp. Y pasarlo a este otro teléfono, en este caso un iPhone, que es el que pienso usar ahora, pero necesito conservar los datos del teléfono anterior. Para poder lograr esto, vamos a necesitar hacer uso de una herramienta, la cual nos va a facilitar esta tarea. Para eso nos vamos a su página oficial y lo descargamos. Estaré dejando el enlace en la descripción para que puedan descargarlo. Bien, una vez descargado, procedemos con su instalación, la cual se realiza a través de unos pasos muy sencillos. Una vez instalado, lo iniciamos. Les mostrará la siguiente pantalla. Como pueden ver, el programa tiene varias opciones interesantes, pero nosotros nos vamos a centrar en la opción de transferir nuestros datos de WhatsApp de un dispositivo a otro dispositivo en distintas plataformas. Hace esta parte del video quiero aclarar que esta herramienta es de pago, pero créame que vale la pena, sobre todo a la hora de respaldar nuestra información, permitiéndonos incluso transferir y respaldar copias de WhatsApp Business entre teléfonos. Y ya saben que para un negocio la información es importante, por lo tanto vale la pena la inversión. Bien, siguiendo con el tutorial para poder hacer uso de la herramienta, tenemos que conectar los teléfonos. Pero antes de hacerlo, debemos de hacer unos pasos previos. Para el caso de Android tenemos que activar el modo de apuración USB. Para eso nos vamos a ajustes, luego en acerca nos vamos a información de software, y en mi caso me voy a más, donde encontraré la opción compilación. Ahí tenemos que presionar 7 veces, hasta que nos confirme que se ha activado el modo desarrollador. Luego nos dirigimos al menú principal de ajustes, y ahí ahora debemos de tener el menú opciones de desarrollador. Ingresamos y buscamos la opción depuración de USB y lo activamos. En el caso de iOS tenemos que desactivar la función buscar mi iPhone, para eso nos dirigimos a configuración, luego entramos en nuestra cuenta, y en la opción encontrar desactivamos buscar mi iPhone. Para eso nos pedirá nuestra contraseña, lo ingresamos y estará listo. En el teléfono de destino, en este caso mi iPhone, es necesario también tener instalado la aplicación WhatsApp. Si no lo tienes, descárgalo desde la App Store. Pero eso sí, no es necesario que lo inicies o que lo configures. Si en caso ya lo tenías instalado, es necesario aclarar que los datos serán reemplazados. Ahora sí, ambos dispositivos ya están listos, podemos comenzar. Es importante mencionar que la computadora debe tener instalado iTunes, para que la herramienta reconozca los dispositivos iOS. No es necesario que esté abierto, pero sí debe estar instalado en la computadora donde usaremos la herramienta. Ahora sí, conectamos ambos teléfonos, no importa el orden, yo conectaré primero el iPhone, y seguidamente el dispositivo Android. Cuando les pregunte en los teléfonos si desean permitir, le decimos que sí, tanto en el iPhone como en Android, para que la herramienta pueda detectar la conexión correctamente. Bien, una vez conectados ambos dispositivos, la herramienta debería reconocerlos. En mi caso, por ejemplo, tengo como origen un HTC M9, y de destino un iPhone 7. Antes de empezar, debo advertir que durante el proceso, eviten mover los cables, porque si lo hacen, podrían perder datos al interrumpirse el proceso. Además, recomiendo por precaución, siempre sacar un respaldo con la misma herramienta, o hacerlo directamente en la nube. Bien, a continuación le damos en Transferir. Luego, en esta pantalla, seleccionamos el tipo de WhatsApp que vamos a transferir. En mi caso, seleccionaré WhatsApp Messenger, pero también podemos transferir como se aprecia WhatsApp Business. En mi caso, selecciono la primera opción. Seguidamente, nos mostrará este mensaje, donde nos indica que los datos de WhatsApp del teléfono de origen se borrarán una vez hecha la transferencia. Además, nos indica que tenemos que tener desactivado encontrar mi iPhone en el dispositivo iOS. Pero en mi caso, ya lo hice como lo expliqué hace un momento. Finalmente, nos indica que la herramienta instalará un WhatsApp personalizado en el dispositivo de origen. Le damos en Continuar. Y ahora la pantalla nos muestra las indicaciones para realizar en el teléfono de origen. Básicamente, lo que nos pide es ir a Ajustes de WhatsApp y luego dentro de Chat, buscamos Copia de Seguridad y donde dice Guardar en Google Drive, lo seteamos como nunca. Y finalmente guardamos para que nos saque una copia de seguridad local. Pero antes de hacer esto, como dije hace un momento, si no tienes un respaldo en la nube, recomiendo hacerlo en su cuenta de Google por si algo sale mal, ya que posteriormente WhatsApp se desinstalará del teléfono de origen. Una vez hecho esto, le damos en Listo. Y a continuación, lo que hará la herramienta es instalar una versión personalizada de WhatsApp en el dispositivo de origen. Esperamos un momento. Y una vez terminado, nos pedirá que la nueva versión instalada le demos permiso de almacenamiento. Si no les aparece automáticamente, pueden ir a Ajustes y dentro de Aplicaciones, buscamos WhatsApp y le damos el permiso de espacio de almacenamiento. Una vez hecho esto, le damos en Listo, nos pide Confirmar y le decimos que sí. Seguidamente nos indica para iniciar la versión personalizada de WhatsApp que se acaba de instalar en el teléfono de origen. Lo iniciamos y a continuación restauramos la copia de seguridad local que sacamos hace un momento tal como nos indica en el programa. Y seguidamente le damos en Listo. Como yo ya tenía abierto WhatsApp en el teléfono de destino, avanzó directamente y empezó a procesar los datos. En esta parte va a demorar según la cantidad de información que esté transfiriendo. Como en mi caso no tenía mucha información ya que es un teléfono de prueba, lo procesó muy rápidamente. Y finalmente, como se aprecia, el programa me indica que la transferencia de WhatsApp se ha realizado con éxito. Al darle en Listo, el teléfono iPhone se reiniciará. Pero no se asusten, esto lo hace para restaurar nuestra información. Finalmente, solo hace falta iniciar la aplicación y debería estar todas nuestras conversaciones y datos tal cual como estaba en el otro teléfono. Y de esta forma se ha podido transferir los datos de WhatsApp de mi teléfono Android a mi teléfono iPhone de forma rápida y sencilla, conservando toda mi información. Y de la misma forma podríamos hacerlo desde un teléfono iOS a un teléfono Android si lo deseamos. Bien, esto sería todo por este video. Espero que haya sido útil. Apóyame con tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.